Bueno, yo soy modelo, lo que pasa es que hoy en día se habla mucho de esto de, bueno, sos modelo curvy, sos modelo plus size. Hice una foto, me acuerdo, hace mil, pero por jugar, te digo. Y creo que las había publicado en mi Instagram, llegaron a una marca y me dijeron, che, ¿tenés ganas de modelar para nosotros? Yo dije, sí, de una. Y esas fotos que hice con esta marca le llegaron a mi agencia. Todavía no había casi modelos curvy en Argentina. Sí había modelos plus size y militantes que realmente, bueno, se dedican más a hacer política para que se aplique la ley de detalles. O sea, eso sí había, pero no había tanta difusión por ahí en marcas más, que tienen más llegada al público, ¿viste? Bueno, sí, dije, dale, voy a, tuve la reunión con mi agencia y me dijeron, bueno, tenemos ganas de trabajar con vos. Firmé y creo que, me acuerdo que hice una campaña para Sweet Victorian, tipo, a las dos semanas y ahí empecé a trabajar un montón. Acá nos mira gente que por ahí sabe moda y hay otra gente que no sabe nada. ¿Cómo explicarías vos lo que te pasó, lo que hiciste y en el desfile que participaste? Bueno, la semana de la moda es una semana, bueno, son varias semanas que suceden en Milán, en París, en Londres, en Nueva York. A mí me tocó desfilar en Milán. Y bueno, yo desfilé para Caroline Vito, que ella es una diseñadora brasilera que hoy en día vive en Londres y diseña acá en Londres y que fue esponsoreada, digamos, no me sale la palabra en español, pero sería supportive, como sí, esponsoreada por Dolce & Gabbana para presentarse en Milán, que es un ambiente súper competitivo, no es tan fácil presentar una colección así. Y Caroline diseña exclusivamente pensando en el cuerpo, o sea, ella diseña sobre el cuerpo, sobre las curvas de las modelos y de las mujeres a quien desea representar. Las prendas se sentían en cada modelo como que, nada, envejecían, por así decirlo, esto de que muchas veces te tapa, hay que tapar el rollo, hay que tapar el brazo que cuelga, hay que tapar... Bueno, no, esta es una diseñadora que dice, salgamos de eso, vamos a mostrar lo que por tantos años se tapó, digamos. Para mí lo interesante de lo que está pasando hoy en día es esto de que, y que ojalá siga así, porque falta mucho, que cada vez la gente pueda sentirse mejor o verse y habitarse con nuestra segunda piel, que es lo que vestimos, ¿no? Cuanto más flexibles seamos con eso y cuanto más también se enseña en las escuelas y en las casas que no hay un cuerpo, que no hay una forma de ser, sino que hay miles y que eso es lo lindo, bueno, nada, son cosas que se tienen que seguir trabajando para que dejen de haber problemas alimenticios, que la verdad que es triste, bro. Cuando sos chiquito y creces y ves, porque ahora también pasa que hay mucho acceso a la información y todo el tiempo uno se puede estar comparando con alguien a través de Instagram o de TikTok o de las redes en general, que esa influencia, ¿viste?, hace que muchos jóvenes se sientan totalmente desamparados al no sentirse identificados. Como mujeres siento que siempre estamos bombardeadas de información, ¿viste?, el típico buen comentario, no, sí, pero tiene 50, pero qué lomaso, ¿viste?, la palabra lomaso, como comparando con un pedazo de carne, sí, y si tiene 50 y tiene un rollo también, o sea, qué problema hay, pero hay todavía que seguir masticando y que seguir trabajando todas estas cosas que están en el inconsciente colectivo de lo que una mujer tiene que ser a los 18, a los 25, a los 40, ¿viste?, como en todas las etapas, bueno, de hecho, a las mujeres más grandes en la menopausia que olvidadas allá con todo lo... O sea, pasás por 80 ciclos hormonales y a la sociedad no le importa, o si sos vieja ya está, chao, tipo, ya llegás. ¿Viste?, como que hay un montón de slogans y de cánones que cumplir en las diferentes etapas de la vida y que nunca es suficiente, ¿viste? Siento que, bueno, estos espacios como el que me estás permitiendo charlar son espacios súper necesarios y hay un montón. Bueno, yo sigo mucho a Lucía Levy, que es una periodista también de moda, que es la curva de la moda, también espacios donde se habla de... sin barreras, ¿viste?, y se le da espacio a voces que realmente están haciendo la diferencia.